Amigos míos, hacemos así somos en las pantallas de la red y tal como lo hemos conversado durante toda esta semana, Aaron Ramsey tiene una maldición. Y la maldición se confirma hace muy pocas horas porque un nuevo famoso ha caído a partir de lo que hizo el mediocampista Letal, el gol, el asesino del gol. El asesino del gol, así es apodado de Aaron Ramsey, jugador también de la selección galesa y del Arsenal inglés que tanto queremos porque juega Alexia. El capitán de la selección galesa. El capitán justamente. Ustedes lo escucharon aquí en Así Somos, mientras todos celebran el gol ya presentamos ciertos antecedentes de que el lunes había muerto David Bowie, el famoso cantante británico, justo después de este gol de Aaron Ramsey. Ahora, lo importante es que este es solo un dato dentro de una lista de millones de varias muertes de grandes famosos que le empiezan a pesar a Aaron Ramsey, este famoso jugador. Ahora, lo importante es que ayer, hace pocas horas, jugó el Arsenal contra el Liverpool. Tiene un partido que el Liverpool iba ganando 1-0, los hinchas ya se habían empezado a entusiasmar y de repente vino el empate del Arsenal, que hasta aquí nada importante, pero primero veamos el gol del empate del Arsenal 1-1. A ver. A ver. Pepón de Ramsey. Gol de Aaron Ramsey, hasta aquí todo normal. Este partido fue por la vigésima primera fecha de la liga inglesa. Ya. Y de nuevo, hasta aquí todo normal. Este partido fue entretenidísimo, me tocó verlo. Terminó 3-3 y de hecho iba ganando 3-2 el Arsenal hasta que en los últimos minutos el Liverpool lo empató. Estuvo buenísimo. Buen partido. Ojo, ojo con el gol del Liverpool en los últimos minutos porque significó robarle, o sea, no robarle, pero impedirle al Arsenal que alcanzara la punta de la liga inglesa. Ah, perfecto. Si ganaba, quedaba puntero, como empató, quedó igualado con el Leicester. Oye, un pequeño detalle. ¿Qué pasó? Aaron Ramsey no se hace el guadón con el tema porque un poquito de pecho frío va a celebrar. Es como... Maestro, póngase su zapato. Usted celebraría con esa carga emocional. No, ni cagando. Así como conche de una llaga. Esa maldición. Y se me pega, pero hay, hay, hay. Ahora, lo importante, y esto es lo que quiero destacar, leímos toda la prensa inglesa el día siguiente, la prensa de hoy, y todos hablaban justamente del empate, de lo entretenido del partido, y ahí todo normal. Pero nosotros fuimos un poquito más allá. Y tal como comentamos el lunes, que aquí había una maldición extraña, pasaron solo un par de horas. ¿Y qué? Murió un nuevo, famoso, luego del gol de Aaron Ramsey. ¡Ah, mierda! ¿Qué? Este famoso actor es Alan Rickman, más conocido como el profesor Severus Snape, en la saga de Harry Potter. ¡Actorazo! Yo creo que le dolió bastante la noticia. No lo puedo creer. Es verdad, Alan Rickman acaba de morir hace pocas horas, justamente después del gol de Aaron Ramsey. Él actuó en El Perfume, en Robin Hood, en varias otras películas. Absolutamente, fue el malo de duro de matar. Duro de matar un Die Hard. Pero está enfermo. ¿Y qué murió eso? Bueno, eso también es lo curioso. Él murió a los 69 años a causa de un cáncer que padecía hace cierto tiempo. Y ojo, 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 en esa fecha. O sea, 69 años, quizá a usted le suena, porque el lunes lo hemos mencionado que es exactamente la misma edad que tenía David Bowen. La misma enfermedad también. La misma enfermedad. Y la misma edad. Todo calza, maestro. Yo lo encuentro rarísimo. Y de nuevo, algunos no se atreven a decir, oye, Así Somos está haciendo populacho, está diciendo como cosas raras de que hay una tendencia que realmente pasa. No mienten más. Pero aquí la estadística yo creo que no miente. Es clara. Cada vez que Aaron Ramsey hace un gol, a las pocas horas muere un gran. Yo entiendo, y lo que no había pasado antes, porque esto a partir del año 2011, 2012, el 2011 con esta maldición, que cada vez que ha sido un gol, un famoso o una gran personalidad mundial moría. Pero que las dos últimas personas que han muerto a partir de esta supuesta maldición tengan 69 años y además padezcan la misma enfermedad de cáncer, eso no había pasado antes. O sea, ¿hay algún otro famoso de 69 años que esté ahí como con un peda en el cajón y otra afuera? Hice la misma pregunta y empecé a investigar, ¿qué famosos tienen 69 años y podrían...? Felipe, usted está diciendo que el próximo gol de Aaron Ramsey podría matar a los siguientes personas que... Maestro, yo no estoy diciendo eso, no ponga palabras en mi boca, pero yo solo voy a aportar las siguientes estadísticas. A ver, ¿quién más tiene 69? Como dijo Eduardo de la Iglesia, 69 años y con cáncer murieron David Bowie y murió Alan Ringman, más conocido como Severus Snape. Ahora, ¿qué otros famosos tienen 69 años? Ahí. Ahí. Anoten. Sylvester Stallone. ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! Hombre, compadre, ganó un gol de oro, les pego un Oscar para él, aguántense. Maestro, otro que le va a oler mucho a usted. ¡No, me cae gol! ¡Presiónenlo, weón! Steven Spielberg. ¡Ay! Y uno que, en verdad, ojalá haga un gol cercano a Aaron Ramsey. No, mentira, mentira. Dígalo. Pero, Donald Trump. ¡DONALD TRUMP! ¡DONALD TRUMP! ¡GOL! 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 Por último, si se muere en Pilden Estalón, pero después se muere en el Trump, vale. Vale la pena igual. Sí, vale. Tiene 69 años. Hasta el momento sabemos que tenga cáncer, pero ya tiene... No, no, no. Al menos un requisito de los que pierdan. Después de todos los goles que han hecho y las muertes que han sucedido, creo que no hay que dejar ningún dato pasar así más piolita. Esto fue tendencia en Twitter. La gente ya... Yo, en el fondo, estaba trotando en la mañana. Mentira, haciendo ejercicios kinesiológicos porque no puedo tratar. Y mucha gente me mandó tweets y me dijo, compadre, acaba de morir Alan Rickman. Sucedió, se ha anunciado. Recién. Entonces, todo calza. De verdad, hay una tensión por los goles de Alman. Ahora, toda la gente manifestó sus condolencias a través de Twitter, pero aparte de los fanáticos, porque todos seguimos la saga de Harry Potter, también hubo personas muy cercanas a Alan Rickman que quisieron darle su mensaje. Por ejemplo, ¿les suena J.K. Rowling? Sí, claro. La escritora, la escritora. No hay palabras para expresar lo choqueada y devastada que estoy de escucharle de la muerte de Alan Rickman. Él fue un magnífico actor y una maravillosa persona. Ese fue el tuit de J.K. Rowling. La pueden seguir a pocas horas del deceso de su amigo. Y también alguien que conocemos quizá un poquito más de cerca, que ha visitado nuestro país y está produciendo la película Colonia. Sí, exacto. Como lo mostramos aquí. Fue Emma Watson, más conocida también como Hermione Granger en la saga. Estoy muy triste de escuchar sobre lo de Alan hoy. Me siento muy afortunada de haber trabajado con él y haber pasado mucho tiempo con un actor tan especial y una persona tan increíble. Yo de verdad te voy a echar mucho de menos. Todas nuestras conversiones. Rick, Alan, te amamos. Descansa en paz. Te amamos. Te amamos. Qué bonito. Esto se suma a... Vienen la cantidad de reproducciones de retweets que tuvo estos mensajes. Esto fue en el Facebook, por si lo quieren buscar, de Emma Watson. Pero obviamente, todos los mensajes de la comunidad de Harry Potter, de los fans, se hicieron sentir. Pero ninguno de estos twitters al final decía, te vamos a cagar, Aaron. No. No. A ver, como te digo, toda la prensa se concentró en los goles en el partido porque de verdad fue muy emocionante. En el fondo, la prensa deportiva estaba metida allá. Nosotros fuimos un poquito más allá. Pasó piola el gol de Francia en su momento mismo. Pasó piola hasta que pasó esto y por eso estamos levantando. Ahora, refresquemos un poquito la memoria porque recordemos que no solo David Bowie y no solo Alan Rickman son grandes personalidades que han muerto después de un gol de Aaron Ramsey. También, y aquí vamos a ver cierta gráfica, una de las grandes personalidades fue Osama Bin Laden. Ah, partió con todo el hueón. El gol de Ramsey, él estaba jugando por el Arsenal contra el Manchester United y anotó el primero de mayo del 2011. Y al día siguiente, Osama Bin Laden murió, o eso dicen al menos. Claro, sí. Es el efecto que nos llegó. Mira, ¿qué fue el hecho inicial? En ese momento nadie dijo como, ah, bueno, Ramsey mató a Osama Bin Laden. Como que se colocó en el hecho aislado. Había pasado una vez antes, pero era solo un puntito. Claro, pero ¿qué pasó después para que dijeran como, ojo con Ramsey? Se fue incrementando. Vamos a ver la siguiente gráfica porque después pasó en octubre del 2011. Ay, mala onda acá. El 2 de octubre, el Arsenal jugaba contra el Tottenham. Aaron Ramsey vuelve a anotar, ojo, es un personaje, un jugador que juega de mediocampista. No hace muchos goles. No debía hacer muchos goles. No debiese. Y por favor, que pare. Y dos días después, Steve Jobs, 5 de octubre. Y Steve Jobs tenía cáncer, ¿no? Y Steve Jobs tenía cáncer, ¿no? Y Steve Jobs tenía cáncer, ¿no? Oye, ¿viste? Como sea, vamos poniendo los puntos, como decía él en su discurso en Stanford. Seguro que en esa ocasión hubo algún aburrido que encontró las relaciones en el gol, como no mete nunca, y la muerte de Steve Jobs. Y la muerte anterior, a eso, y a Osama Bin Laden, Steve Jobs, ya algún tuitero ha encontrado la relación con los goles. Ahora, ¿qué otro caso tenemos, Felipe Sánchez? Tenemos más porque también, aparte de actrices, tenemos cantantes. Ya. Y esto pasó el 2012, en febrero. Vamos a ver la gráfica. ¡Qué pena! Whitney Houston, la famosa cantante. Whitney. Nuevamente, el 11 de febrero del 2012, estaba jugando el Arsenal contra Sunderland. Curiosamente, Aaron Ramsey hace un gol, cosa que no pasa muy sencillo. Y el mismo día, y el mismo día, solo poquitas horas después, Whitney Houston muere. Increíble. No, eso fue una tristeza mundial, porque pobrecita la vida que hay en el último tiempo. Una voz impresionante. Además que ella, así como fue la canción de Titanic, logró imponer por la película de guardaespaldas, el tema, I'll always love you, compadre. Y bien, finalmente, si más encima de todo lo pésimo que le había pasado, viene a este güero y la mata con un gol. No, pero yo creo que es imposible. Imposible no creer en una maldición después de todos tus datos. Es que... Como que son muchos. Y lo peor es que hay más. Ya lo habíamos revisado antes, pero... Y aquí, yo creo, nuevamente, maestro, perdone que lo insulte o que lo haga sufrir tanto en este programa. Pero en noviembre del 2013, también Aaron Ramsey anota un gol ante el Cardiff. Su equipo con el que se inició jugando fútbol. Y ahí, el mismo día, muere Paul Walker. Un hombre que visitó nuestro país, que trabajó por causas sociales, que fue protagonista de una de las sagas más queridas por los fanáticos de las tuercas. Que arriesgó su vida en uso de los automóviles muchas veces. Sin embargo, termina haciendo un gol y muere. Y muere en un accidente automóvilístico. Increíble. Quiere tener medio campo, nomás. Sí, que puede. Que no lo pongan, por favor. Para de jugar. Que a Lexi no se le hacía. Alar. Que a Lexi no se le hacía. Eso es. Eso es. Increíble. Lo hizo. Nos pongan mucha atención con los siguientes, muchachos.